Una práctica en los hechos, una infracción legal está cada vez más arraigada en nuestra ciudad. Ciudadanos, choferes que toman las veredas o las zonas marcadas de amarillo y llámese zonas rígidas, donde nadie debe estacionarse, como un espacio simplemente para ir y colocar su carro. Y no solo por una emergencia o por falta de estacionamiento que tampoco justifica, sino por desidia. Para fiscalizar estas faltas están precisamente Cristian Sotomayor y Jimmy Rodrigo recorriendo con ojo vigilante nuestras calles. F6B242, tu carro. ¿A quién? ¡Eh, qué te pagaron la cámara! ¡Eh, qué te pagaron la cámara! Tranquilo, tranquilo. Esto no es pista, esto es vereda. ¡Eh, qué te pagaron la cámara! Tal vez usted se preguntará, ¿qué sucedió luego de esta escena? Bueno pues, eso lo sabrá en breve. Lo importante ahora es recordarle que lamentablemente aún no aprendemos lo que significa la palabra respeto. Placa D7M325. ¡Estás en contra! O mejor dicho, no queremos aprender. Que no me estoy fumando, papi. Muevan sus carros. Está llegando la policía. Después nos digan que no le dijimos. Por favor, tienen cinco minutos para mover sus carros. Ya la policía... Ya te doy una vueltita, papi. Ya te doy una vueltita. Muevanla. Mira, ya ves, ya llegaron. ¿Por qué? Si quieres conversar conmigo bien, conversa. Vamos, pero bueno. Vamos, por favor. La velera es ancha. No, pero entonces, ¿por qué se me da cuenta? ¿Esto qué es? Es un óvalo. Óvalo. Esta vez regresamos a pedido de ustedes a las calles a buscar a esos faltosos de las pistas que creen que pueden incumplir el reglamento de tránsito y las normas de convivencia como se les da la gana y que nunca les pasará nada. Aquí este humilde e inofensivo equipo fiscalizador de Panorama está comprometido a convertirse en su amigo fiel y lanzarlo al estrellato como un personaje tristemente célebre. Como es un óvalo, no te puedes estacionar. Estás en línea amarilla. Sí, siempre ha sido un óvalo. Creo que no es un buen ejemplo para tus hijos ni para nadie. Hola, ¿cómo están? Aquí es. Señores, hora de comenzar este top 5 de Panorama. Saque su canchita, póngase cómodo, llamen a mamá y a papá, pues este es un reportaje netamente familiar y de educación vía. Si usted sospecha que saldrá en este top, tómelo con calma. Y a pechugue nomás, pues dicen que los peruanos olvidamos rápido. Eso creo. Top 5 Este top viene desde la calle Berlín, en Miraflores. Esta zona se ha convertido en la favorita de varios conductores para dejar sus vehículos estacionados al lado de los locales, a pesar que es zona rígida. ¿Cómo ve el tráfico de Miraflores? Terrible, mucho tráfico, demasiado. ¿Qué es lo peor de un chofer de peruano? El Glaxon. El Glaxon que tocan y manejan pésimo. Totalmente cierto, pero nos estacionamos. Peor. ¿Para qué canales? Panorama. No hay donde cuadrarse en Miraflores. Nadie respeta nada. Sí. Yo estoy, por si acaso, con mi luz de emergencia esperando a mi nieta. Sí, por si acaso. Pero está cometiendo dos faltas. Le voy a comentar. Está encima de la vereda una llanta, está encima de la vereda. Y, segundo, está justamente en una esquina. Ay, pero no me saques. ¿Me voy a retirar su nombre? No tengo nombre. ¿Se dan cuenta que la gente siempre tiene un pretexto? O sea, siempre es, vengo a recoger a mi abuelita. Todo el mundo tiene un pretexto siempre. Para eso somos campeones. ¿Dueño de este carro? ¿Tu carro? Generalmente, cuando uno pregunta de quién es este auto, nadie sabe nada. Todos se tiran la pelota. Llamamos a la grúa. Arturo Montes Aroni. Sí, este es. Esta es, mira, a ver. Línea amarilla, la esquina. Francia 9, Jamaica 680. Zona rígida. Para que procedan a derivar al vehículo, lo que es el depósito. Depósito. Solamente para... Uy. Señores, ya llegaron. No está el dueño. No está el dueño. Uy, se estacionó. ¿Ves? Aquí entrenos. ¿Quién tiene más cara sospechoso, ya? El de allá, el de barba. La señorita que está allá en el poste. Los mozos que están mirando allá. Señores, se va, se va, se va, se va, se va, se fue. De pronto, el dueño apareció. Uy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Bueno. ¿Tú eres Montes? Sí, sí, claro, Montes Aroni. ¿Estás a estacionar en Línea Marín? Ah, sí, pues, sí. Esta mala decisión le costará al chofer pagar 630 soles de multa. Todo por ahorrar 6 soles la hora en un estacionamiento privado que estaba a 100 metros. Nosotros nos estábamos yendo ahí, no sé cómo nos pasaron la voz. Mira, ese carro te mal estacionó. Yo no quería. Ah, bueno. Obviamente hay que respetar la regla. Te va a doler. Top 4. En la avenida Arenales, los locales han decidido convertir esta avenida principal en su parqueo. A pesar que la multa por estacionarse en zona rígida es de 336 soles. El dueño de la placa, por favor, de la camioneta blanca. La placa D-13-040, D-13-040. Tiene 5 minutos antes que llamemos a la policía y se lleve en el carro, le pongan su multa. ¿Está acá adentro? ¿Está acá adentro el dueño? No. Nada más no lo está. Nosotros lo hemos abierto y el carro ya está estacionado. Ya estaba, ya. Este sujeto nos negó mil y un veces saber quién era el dueño de la camioneta. Pero los vecinos lo delataron. Evolution Games, ¿es de acá? Los vecinos ya te echaron ya, doctor. Dicen que es de acá. ¿Ale? Porque va a venir la grúa. En serio. Pasa la boca de asignado en su carro. ¿Qué hay? ¿Qué es publicano? No, 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 somos trabajadores. En una zona rígida. Vamos a leer, bueno, nosotros nos dábamos abiertos y debemos encontrar al carro ahí. ¿Qué hay? ¿Qué es publicano? ¿A quién le hemos avisado? ¿En qué momento? Claro, vamos a preguntar si el carro es de acá, porque el carro no es de acá. Eso es lo que estoy diciendo yo. Justo cuando estábamos por irnos, los dueños, para no dar la cara, mandaron al chofer a sacar el vehículo. ¿Por qué te estacionaste? No, me han mandado a mover el carro, no sé. Acá del casino. Así es. ¿Puedes decirle, por favor, al dueño del casino, porque es el dueño del casino, que esto no es su cochera? ¿Ya? Esto no es su cochera. Me comunico, no preocupes. La policía está haciendo su trabajo colocando, obviamente, las fotopapeletas. Antes de conocer al personaje de este top, es importante que las autoridades escuchen bien lo que esta policía tiene que decir sobre el por qué a los conductores les da igual que les coloquen una multa o no. ¿Tiene un descuento si es que lo pagan al siguiente día? Sí, tiene igual el descuento. ¿Cuánto es el descuento? Eh, 60 soles aproximadamente. O sea, ¿pueden pagar 60 soles? Claro. Con razón que rompen la norma. Pero conozcamos al participante de este top. Este chofer clasificó a este ranking por estacionarse, ¿dónde? En la vereda. Su furgoneta. No es mía. Bueno, pero usted está manejando. ¿Ah? Yo no soy chofer. Eh, no, bueno. No voy a tomar el chofer porque me voy a visitar. Le agradezco mucho. Hola. ¿Cómo estás? Sabes que no te puedes estacionar acá en la vereda, ¿no? Mi santa madrecita de pequeño me enseñó que cuando uno está molesto, siempre es mejor respirar y no actuar impulsivamente. Menos si estás frente al volante. Placa C7T. 7, 6, 2. Mira, este es un estacionamiento. Y este es un estacionamiento. ¡Uy! Y este es un estacionamiento. ¡Uy! ¡Uy! Lo chocó. Lo chocó. Maestro, lo chocó. Ahora, este infractor no solo tendrá que pagar la multa, sino también un parachoque y un faro nuevo a su jefe. Todo lo que ocasiona ustedes. Todo lo que ocasiona él por estacionarse mal. ¿Por qué se estaciona mal? Pero la vereda no es un estacionamiento. Y este sí es un estacionamiento. ¡Uy! Ya lo saben, respiren y no actúen con el hígado. Qué terco, si sabe que esta es nuestra avenida favorita. Ya nos vieron, creo, ya nos vieron. Los dueños de estos carros, por favor, los pueden mover. Acá vamos a llamar a la policía para que vengan a poner multa a los carros que están estacionados acá. El dueño de la camioneta, F9. Gracias, maestro. Te estoy salvando de una papeleta. Gracias, mi hermano, discúlpame. Te estoy salvando de una papeleta. Disculpame, hermanito. Yo no sé. Hice un antojo de mi mujer y no tenía dónde cuadrar, hermano. ¿Te embarazás? Ojalá que no, hermano. Discúlpeme, discúlpeme, me voy, me voy. Top 3. Nos trasladamos al distrito de Jesús María. Exactamente en la esquina de Salaberry con Huiracocha. Este lugar se ha convertido en un pandemonio. Pues los choferes que llegan a este cruce siempre tratan de robar media cuadra en sentido contrario para ganarle al semáforo. ¿Cómo vas, Azarero? ¿Cómo te vas a ir en contra? ¿En contra de qué? ¿Te vas a ir en contra? Hasta hay otra. Mira, dos más. Ya, ok, está bien. Placa COB071, placa FOQ328. Acá está. ¿Cómo te vas a ir en contra? A, 5, T, 6, 5, 2. ¿Por qué escondes tu cara? A, 2, 3, 3. ¿Ah? Todos los días, señor. Yo vengo tempranito a las 6 de la mañana y por eso no se vienen. Así se vienen. Se nos corren, ¿no? No nos quieren hablar. No, cobarde son. Así son. Ellos son ese señor. Miren por favor con atención lo que hace este imprudente chofer. ¿Qué te pasó? Mal, mal, mal. Estás en contra, hermano. Mal, mal. Si tienes razón, tú la has razón en el momento. Sí. ¿Qué pasó? La desesperación. La desesperación, el tráfico. ¿Qué pasó? Estuvo mal nuestro. Estuvo mal. Mucho tráfico. Sí, sí. Estresa. Estrés dijo. En mi barrio le llaman diferente. ¿Qué tal si retrocedemos? Sí, te resuelvo. Sí, por favor. Espérate, Caín. Gracias. Pero ustedes ya saben, quien obra mal, le va mal. No. Estoy seguro que a su esposa no le gustará ver lo que le ha sucedido a su auto. Menos saber que la multa por esto es de 504 soles por violentar la norma M16, o sea, conducir en sentido contrario. Es que eso es lo que sucede, ¿no? Casi todos los que vienen por acá tratan de robar este pedazo de pista, pero lo peor es que muchas veces podrían chocar con ellos. Placa B5H265. F6B242. Tu carro. No, estoy esperando un señor. ¿A quién? ¡Eh, qué te pasa con la cámara! Avenida Arenales con Cuba. ¿Recuerdan esta escena? ¡Eh, qué te pasa con la cámara! Tranquilo, tranquilo. Esto no es pista, esto es vereda. ¡Eh, qué te pasa con la cámara! Bueno, aquí es menester de los taxistas dejar su vehículo encima de las veredas para almorzar su rico menú en esta zona. ¿Cómo lo hizo este sujeto? A pesar que es un paradero de buses. Esto no es pista, esto es vereda. ¿Ya? Pero estoy esperando un toque. Está bien, pues, hermano. Ahorita me voy. Pero tienes que salir de acá, esto es vereda, esto no es pista. Este iracundo chofer solo optó por retirarse asustado, sin decir nada. Temo decirle a la dueña del restaurante que acaba de perder un comensal. Nuestra cultura por respetar las zonas para personas con algún tipo de discapacidad parece estar de mal en peor. Miren dónde está estacionada esta furgoneta. Sí, en plena rampa y además obstaculizando el crucero peatonal. Pues lo único que le interesó a este chofer es dejar sus turrones en su local. Está obstaculizando una rampa. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás estacionada aquí? Sí, lo que pasa es que cuando venía esto estaba lleno. Y acá deberían poner... Mira, pero miren, sirve por eso. Siempre ponemos conos, pero lo que pasa es que este, como ha venido otro plazo allá, acá se mete. Ya no puedo estacionarme, o me puedo estacionar o me estaciono ahí en todo caso. Y así, así paro. Está bien, pero cuando sale, ahora tengo que meterme. O sea, esperar que ellos salgan como si fuera su local para ellos recién meterme. Gracias a la virgencita de Guadalupe, pasaba por ahí un patrullero. ¡Vamos, vamos, maestro! ¡Vamos, maestro, maestro! Todos sabemos que en Lima siempre abundan los curiosos cizañeros que creen que pueden decirle cualquier cosa a nuestra policía sin tener consecuencias. ¿Qué? Deja trabajar. ¿Deja trabajar qué? Estás en la pilla de la pista. Señor, su huelga. ¿Cómo está? ¿Ah? ¿Su huelga, cómo está? Lo robó el espejo. Apague la moto, ¿ya? Lo robó el espejo. Apague la moto. Lo jugará acá, por favor. Ah, por anfibio y faltoso. Ahí te va el castigo divino. Estoy acá presente y está faltando el respeto. Estoy acá presente y usted está faltando el respeto, señor. No tiene que trabajar. Está bien, pero estoy acá presente o no? ¿Y por qué falta el respeto usted? Señor, acá le da el reglamento, por favor. Conducir un vehículo sin espejos retrovisores. Escúcheme, ¿su denuncia lo tiene? No lo tengo, pero... Ahí está, pues. La G-21, ya, retención de vehículos hasta que usted compre su espejo retrovisor, ¿ya? Vamos a ir para la comisaría, ¿ya? Al final, el chofer de la furgoneta solo fue amonestado, pero el motociclista malcriado tuvo que ir a la comisaría, pues estaba incumpliendo una norma al no tener los espejos retrovisores. Moraleja, no vayas a donde no te inviten, no te metas en lo que no te importa y no hables de lo que no sabes. Justamente estaba subiendo una persona con discapacidad. Necesitaba su rampa, tenía que bajar por aquí para poder subir. Y esta persona se había estacionado. Acá en la rampa se había estacionado. Imagínate, hermano. Vulnerando la accesibilidad a las personas con discapacidad. Tengo que sacar y se pone malcriado. Sí, te he visto cuando estaba ahí con el policía. Es muy bueno tu labor que estás haciendo, te felicito. Necesitía ganas de trabajar. A ver, peguime, a ver, no sea fresco. Cuidado y una granja. Top 1. Y este viene desde mi querido distrito de La Victoria. Maestro, ¿qué tal? Lo conozco, lo conozco por televisión. ¿Cómo estás? Mi nombre es Cristian Sotomayor. ¿Cuál es su nombre? Hola, ¿cómo estás? El Nato Figueroa. Una consulta, es que estoy haciendo un reportaje acerca de la gente que no respeta las normas de tránsito. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Sí. Mire, yo soy muy respetuoso, pero recién acabamos de salir de acá de la cochera. Sí. Porque yo he pasado por acá y te he visto hasta el carro estacionado en la vereda hace rato. No. Me he prendido. Habré esperado 10 minutos. Acá es paradero, entonces si me pongo acá, entonces el agente, ¿a dónde va? Por eso que me he puesto acá. ¿El carro o el peatón? El... La gente está esperando. Señora, ¿usted le incomoda un carro en la vereda? Claro que sí, porque hay que pasar por ahí. ¿Te escuchaste? El simpático, carismático, noble, pero infractor, Gerardo, prefirió darle espacio a su furgoneta que a los peatónes. Porque me demoro más entonces que cuando estaba en el paradero. No era su día de suerte. Llegó la policía. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Los señores, recién acabo de salir de la cochera. 15 minutos de vereda, el señor mismo ha dicho. Pero usted es de vereda. Sí, justo le están explicando que las veredas son para los peatones. Mira, la gente tiene que pasar por la pista, por la pista porque... Mira, por la pista porque el hombre está estacionado ahí. Si me pongo en la pista, si me pongo en la pista, salgo con mi cono, mi cono de seguridad y no pasa nada. La vereda es ancha. La mejor excusa de la noche. Por favor, señor editor, repita. La vereda es ancha. El coqueto Gerardo al final se fue bien multado, pero con una sonrisa entre labios. La gracia le costará 336 soles. Esto iba a ser todo en nuestro top 5, pero los vecinos nos pedían que por favor vayamos a poner orden a la avenida Iquitos. ¡Meg! ¡Ah, su madre! Esta es la zona donde es complicado entrar. Aquí todo se convierte en taller mecánico. Oye, tenemos un problema. Toda esta zona es una zona amarilla. No pueden tomar una vía, un carril, para convertirlo en taller. No hay sitio donde ponernos. ¿Ahora no vamos a poner? Hay gente que trabaja, hay gente que tiene que comer. Creo que desde que comenzó la victoria siempre ha habido otros problemas. Señores, muevan sus carros, señores, por favor. Muevan sus carros, por favor. Está llegando la policía. Después no digan que no le dijimos. Por favor, tienen 5 minutos para mover sus carros. Muevan los carros. Maestro, por favor, está vindo la policía. Estás en la vereda, hermano. ¿Cómo vas a meter tu carro en la vereda? Eviten la papeleta. Saquen sus carros. Ahí está la policía. ¿Tu carro? Sí, amigo. Estaba arreglando. ¿Ah? Lo estaba arreglando. ¿Dónde lo estás arreglando? En la vía pública. ¿Y por qué en la vía pública? Toda la vía lo he venido a arreglar acá mi mecánico. Acá un espacio he solicitado. Mira, pues. No te pases. No te pases. No te pases. ¿Ah? ¿Por qué? Estoy trabajando. Estoy advirtiendo que venía la policía a poner la papeleta. Pero, si quieres conversar conmigo, ven, conversa. ¿Ah? ¿A la vuelta para qué? ¿Ah? Maestro. Son los clásicos que hablan y se van. Después no digan que no dijimos. ¡Muevan los carros! ¿Qué es lo que están firmando? Los carros que están mal estacionados. Al final, como siempre, recibimos apoyo de la Policía Nacional. Quienes dejaron varias papeletas para la colección de estos infractores. El dueño de este carro. Papi, sácalo. ¿Cómo vas a dejar tu carro acá, pues hermano? O sea que cuando recién llega la papeleta lo mueves. Estamos llamando a la grúa. Ya está la policía acá. Estamos llamando a la grúa. No se pueden estacionar aquí porque es vereda. Ya, está bien. Sí, por favor. ¿Qué lo va a mover? Pues mira. ¿Qué lo va a mover? ¿Qué lo va a mover? Pero recuerden, nosotros volveremos. No estamos en contra del trabajo digno. Solo que la prioridad es el orden. Cueste lo que cueste. Las infracciones de tránsito más recurrentes en Lima son precisamente por mal estacionamiento. Tanto así que según la Asociación Cruzada Vial, el año pasado se cometieron 677 mil infracciones de tránsito en toda la ciudad de Lima. Y esta cifra, el 30% corresponde al mal estacionamiento y seguimos sin aprender. Respetemos las reglas. Hagamos de nuestro país uno más civilizado. Hacemos una brevicia.